La gran parte de la historia de la construcción de la República Argentina como país pasó por aquí, por el lugar donde nosotros estamos, por la posta de Cinsacate. O sea, desde la época colonial, el tráfico de mulas, los arrieros, todos los comerciantes, los viajeros, los troperos, todos pasaban por aquí y después de la época colonial, además de que seguían pasando toda la cuestión comercial y de movimiento de mercancías y de hombres, fundamentalmente fue el lugar donde descansaron todos los hombres y mujeres que hicieron nuestro país, ¿no? Así que la posta de Cinsacate es prácticamente la historia viva de la construcción de Argentina. Bien, y una de las cuestiones por la que más se los recuerda es por, bueno, el fallecimiento de este caudillo riojano. Sí, el asesinato de Quiroga y de su comitiva es la que le dio como mucha fama a la posta, ¿no? Todos los viajeros de la época usaban la posta y todos los viajeros de la época, muchos de ellos, escribían sus cartas siempre halagando la buena atención que le daban los Figueroa, lo limpia que estaba, los buenos servicios que prestaba la posta. Hay muchas cartas que comentan eso y muchas cartas que critican a las otras postas, ¿no? Eso está muy bueno porque demuestra claramente la calidad de los servicios que prestaba la posta de Cinsacate. Pero además de eso, se terminó de hacer famosa porque el asesinato de Quiroga aquí nomás en Barrancayaco y luego el velatorio de sus restos aquí en la capilla tiene que haber sido, bueno, para la región y para el país. Ustedes piensen que los documentos de 1835 y el juicio a los hermanos Reina Fé, primero el falso juicio que los hermanos Reina Fé le hacen a un perejil aquí en Córdoba y después el juicio que Rosa le hace a los hermanos Reina Fé, hablan constantemente de Cinsacate. O sea, está nombrado Cinsacate y la posta de Cinsacate cada dos o tres páginas. Y hace 75 años fue inaugurada como museo, ¿no? O sea, 350 años de historia, 80 como monumento histórico y 75 como museo. Bien, situación que por nuestra zona la realidad epidemiológica hoy motiva no posibilitar la visita de público, ¿no? Algo que en el último tiempo se había reactivado y que desde el lunes, tanto el Museo Jesucristo como este, tienen las puertas cerradas. Sí, sí, desgraciadamente el recruecimiento de la situación epidemiológica nos obligó desde ayer lunes a cerrar. Pero tuvimos seis meses y medio, Carlos, abierto y estamos muy, muy, muy felices porque vino muchísima gente, tanto a la estancia como a la posta. En la posta fue increíble la cantidad de gente que empezó, aprovechó estas vacaciones que no podías salir de la provincia o que salir de la provincia te iba a implicar una serie de trámites que preferías no hacerlo, hacer el camino real, ¿no? Y la cantidad de visitas que ha tenido estos seis meses y medio abiertos fue increíble. Te digo que en enero del 2021 tuvimos casi la misma cantidad de visitantes en la estancia jesuítica que en enero del 2019 con el festival. Casi la misma cantidad, solamente que la composición es distinta. Ahora tenemos muchas visitas locales y regionales.